Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que me quiere a mí Tiene mi morena unos labios rojos Que cuando me besan yo me vuelvo loco Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que me quiere a mí Cuando tú caminas mueve la cintura Por eso mamacita yo te quiero con locura Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que me quiere a mí Ven, ven, morena, ven, ven Mi prieta, ay, la rumba, la rumba está buena Y como las cosas las morenas Ven, ven, morena, ven, ven Mi prieta, ay, yo te quiero corazón Ven un tititico a mí Bueno, la hora del quebrantado Así nomás Para tu compadre pronto Ven, ven, morena, ven, ven Mi prieta, mamá, me dice que tú no te baño Por eso, por eso tienes la araña Ven, ven, morena, ven, ven Mi prieta, la araña, la araña, la araña No, 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 tienes la araña Vámonos 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 Gracias por ver el video.